Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse el día de hoy estaremos hablando sobre RSE y discapacidad y tengo el privilegio de entrevistar el día de hoy a dos seres queridos. Ellos son Gabriel Cuadra Holman quien es presentador de Rompiendo Barreras y también atleta paralímpico nicaragüense y nos acompaña Yesenia Cortés quien es la directora de contenido y programación de Voz TV y también ella es especialista en responsabilidad social empresarial con enfoque en derechos humanos. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Me gusta mucho el tema del día de hoy porque no solamente hablaremos sobre RSE y discapacidad sino que también estaremos hablando sobre Rompiendo Barreras, un espacio donde se cuentan historias de superación de personas con discapacidad. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros y Yesenia me gustaría que empecemos hablando sobre RSE y discapacidad. ¿Cómo se puede trabajar este tema en las empresas? Gracias Margin por estar acá en responsabilizarse, realmente nos llena de mucho orgullo nicaragüense el poder ahora compartir esta novedad que trae Voz TV a la parrilla de programación, el programa Rompiendo Barreras que justamente es un programa que trata sobre la inclusión social, integración laboral de personas con discapacidad y eso es a lo que nosotros como Voz TV estamos apuntando y sí, las empresas pueden aportar muchísimo. desde adentro en la organización en el tema de la inclusión en el tema de la inclusión, Voz TV lo está haciendo al incluir esta vez a un presentador con discapacidad quien va a estar al frente del programa Rompiendo Barreras, es la primera apuesta televisiva que Voz TV está haciendo y nos llena de mucho orgullo porque quien va a ser el guía de este programa también es un orgullo nicaragüense. Gabriel Cuadra, un atleta paralímpico que se ha destacado y ha puesto en alto nuestro país Nicaragua y realmente este proyecto nació en las aulas de clase en la universidad cuando estaba cursando el máster en responsabilidad social corporativa y era con enfoque de derechos humanos. teníamos que presentar al final un proyecto que tuviese que ver con el respeto de los derechos humanos y los medios de comunicación tienen mucho que aportar porque son tendencia ante la gente, la audiencia que nos está viendo afuera, podemos mejorar la calidad de vida de las personas que nos están siguiendo no solamente ahora a través de la televisión, sino también en las diferentes plataformas digitales. digitales y es justamente como nace Rompiendo Barreras como proyecto final de la universidad, era hacer un programa inclusivo y que mejor que Rompiendo Barreras y es una de las apuestas que creo que estamos comenzando, vienen muchas más sorpresas en las que estamos trabajando ya muchos proyectos y en las que esperamos pronto también dar a conocer. ¡Qué bonito! Gabriel, vos has tenido la oportunidad de trabajar en empresas, cómo ha sido el trato, cómo te has llevado con todos tus compañeros, imagino que has tenido muchas oportunidades dentro de la misma. Pues sí, he tenido varias oportunidades de trabajar en diferentes empresas, he trabajado en productoras, en cosas de comunicación audiovisual, en marketing digital y siempre me han tratado bien y me han recibido con los brazos abiertos. Guau, quiero comentarles que Gabriel, además de ser presentador acá en Vox TV, también es atleta y es diseñador gráfico, por eso lo estaba preguntando porque me llena de mucho orgullo poderles decir que Gabriel fue el diseñador de casi del 80% de la figurita, de lo que pudimos apreciar en los Juegos para Centroamericanos 2018. Gabriel, ¿cómo fue el apoyo de tus compañeros para poder realizar este logo? Pues ellos me apoyaron todos mucho, creo que este logo fue un trabajo en equipo, porque a mí me gusta trabajar en equipo, entonces todo el mundo a la hora de hacer el logo tenía mucho que aportar, quería aportar algo, quería que el trabajo se viera bien. También al final de todo me ayudó un compañero de trabajo que se llama Sergio y entre él y yo y otras personas materializamos todo el logo. Excelente Gabriel, le preguntaba esto a Gabriel Yesenia porque me gustaría que hablemos sobre las ventajas que tienen las empresas al contratar a personas con discapacidad, él mencionaba algo importante que tiene que ver con el clima organizacional. Muchísimo, creo que una de las cosas importantes que estas personas pueden aportar a la empresa es el tema del compromiso, es el tema de la fidelización, el tema de poder llevar los valores, la visión, la misión a la empresa a otro nivel y sobre todo tenés el tema de sensibilización entre los mismos colaboradores, porque nos damos cuenta que estas personas son mucho más productivas, entonces al ver realmente los colaboradores dentro de la empresa, este tipo de personas que realmente aportan mucho dentro de la empresa, dentro de la organización, que están desarrollando con excelencia el trabajo, sin queja, bien dispuesto, con buen ánimo, como lo tiene Gabriel, Gabriel es una persona entusiasta, da gusto conversar con él, realmente nos saca una sonrisa, porque de repente sale con sus ocurrencias y nos lleva realmente a un nivel de desestrés que realmente tenemos por la rutina de trabajo y yo creo que esas emociones, eso te lo puede transmitir estas personas porque son muy alegres, muy enérgicas, contagian con su alegría y que mejor que lo que hacen estas personas, traducirlo al resto de colaboradores, creo que el impacto es mucho mayor y por eso es el tema de Voz TV en poder contribuir, traer a la mesa este tipo de tema de la inclusión que toda la sociedad tiene que ser inclusiva, no verlos con lástima, sino como personas generosas, personas útiles, que pueden ser de mucha ayuda en las empresas. Y además, déjame decirte que las personas con discapacidad, es cierto, tenemos nuestras limitaciones, pero podemos llegar a desempeñar cualquier papel, diseñador gráfico, abogado, doctor, y cualquier recurso humano, cualquier puesto que se te ocurra, una persona con discapacidad lo pueda desempeñar sin ningún problema. Seguimos hablando sobre este tema tan importante para las empresas, para la sociedad y también para los medios de comunicación en especial, para Voz TV porque estamos abordando el proyecto Rompiendo Barreras que se lo vamos a dar a conocer con más detalles después de la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Ahora sí vamos a hablar sobre Rompiendo Barreras, este proyecto que nos llena de mucho orgullo acá en Voz TV, un proyecto inclusivo donde se cuentan historias de superación de personas con discapacidad y también es presentado por una persona con discapacidad, quien es Gabriel Cuadra Holman. Estamos hablando con él y con Yesenia sobre este proyecto muy bonito. Yesenia, al inicio nos ha hablado un poco sobre cómo surge Rompiendo Barreras, pero me gustaría que hablemos un poquito sobre Voz TV. Voz TV está muy entusiasmado con este proyecto porque tiene muchos objetivos y también una visión enorme con la sociedad sobre cómo se pueden aportar a esos valores, a la integración, a la inclusión. Son 12 programas los que tenemos, 32 historias. Son 12 programas, 3 historias entrelazadas con las que venimos en Rompiendo Barreras que creemos que va a ser de mucha motivación porque este programa es de autoayuda para personas que nacieron con una discapacidad o que tienen una discapacidad sobrevenida y que les va a venir muy bien porque son historias que inspiran el propio Gabriel. Nos cuenta realmente cómo la discapacidad no ha sido una barrera para él lograr todos objetivos. Gabriel, me gustaría preguntarte esto nuevamente. ¿Qué es para vos o qué significa para vos rompiendo barreras o romper barreras? Romper barreras para mí es el sentido de mi vida. Yo he roto todas las barreras que se me han puesto y en eso creo que tengo una maestría porque todos los días me gusta enfrentarme a las barreras, a los obstáculos y ver cómo poco a poco lo voy creando, lo voy rompiendo y lo voy mejorando mi vida y cumpliendo mis metas. En lo personal para mí este programa significa mucho porque les voy a enseñar a las personas que todo se puede lograr. Es cierto que a algunos nos cuesta más que a otros, pero no hay una meta que no podamos cumplir, no hay objetivo que no podemos lograr, no hay una barrera que podamos romper o sobrepasar con un poco de esfuerzo, claro, pero sí se puede. Así es, Gabriel, y en este programa se van a contar muchas historias de superación, historias que nos van a hacer más humanos y yo creo que muchos si estamos tristes nos vamos a dar cuenta que nuestro problema es chiquitito comparado a todo lo que ellos han tenido que pasar en su vida. Yesenia, ¿qué contenido, qué temas se van a abordar en estas 12 ediciones? Temas de emprendimiento, personas con discapacidad que realmente tuvieron un accidente de tránsito y los dejó con esa discapacidad han emprendido. Hay un caso de una persona que era médico y luego se volvió pintor y ahora con el trabajo de ser pintor, ahora él viene y trae a su casa alimento, historias también, personas, chavalos que han encontrado una oportunidad en una empresa y que la están aprovechando muy bien. Vamos a tener contenido de las mismas personas con discapacidad, cómo han vivido esta experiencia, cómo han emprendido y sobre todo conocer a viva voz de las empresas. ¿Qué ha significado trabajar con personas con discapacidad? Esa ventaja competitiva que tiene el tener en la empresa una persona con discapacidad. Gabriel, ¿qué significa para vos este proyecto? Este proyecto demuestra que sí se puede, que sí se pueden lograr las cosas, que las personas con discapacidad podemos ser personas útiles para la sociedad, podemos tener un trabajo, podemos tener una familia, podemos desempeñarnos, podemos ser independientes. A mí me encanta agarrar mi carro e irme para todos lados, pero necesitamos el apoyo de la sociedad y de las empresas para que nos abran el camino. Y yo los invito a hacerlo porque van a aprender un montón de cosas de las personas con discapacidad y ellos van a aprender un montón de otras de ustedes. Y créanme, tienen mucho que aportar para sus empresas y para su comunidad. Yesenia, cuando ustedes empezaron a definir qué nombre ponerle a este proyecto, ¿cómo llegaron al nombre o a la frase Rompiendo Barreras? Vaya, fue un trabajo muchísimo, igual nos costó poder encontrar el nombre, habían muchas propuestas ahí que realmente no nos hacían de repente clic. Lo que queríamos era con el nombre, una vez que la gente lo leyera o lo pronunciara, pudiera generarle un cambio. Y en este sentido creo que el nombre Rompiendo Barreras es ese llamado, ¿no? Romper barreras, romper barreras de la discapacidad, romper barreras, es decir, yo no puedo hacer esto porque la gente va a hablar de mí, yo no puedo, no sé qué voy a hacer. Creo que eso te genera el nombre Rompiendo Barreras, romper todos los obstáculos que estas personas con discapacidad tienen, incluso desde las empresas, romper esos obstáculos que tienen al contratar una persona con discapacidad, me va a generar un gasto. No, señores, más bien va a venir a contribuir a la inversión que la empresa va a tener al contratar a este tipo de personas. Este programa yo creo que rompe varias cosas, rompe barreras, rompe esquemas, rompe creencias, rompe un montón de cosas. Y le hable camino a la inclusión, estas historias van a ayudar para demostrarle a las empresas, a los empresarios, ¿qué puede pasar si contrata a una persona con discapacidad? ¿Qué puede pasar? ¿Qué voy a ganar? Porque yo estoy seguro que va a ganar tanto el empresario, la empresa, como la persona con discapacidad y todos ganan, es un ganar-ganar. Así es, Gabriel. Y ya para finalizar rápidamente, ¿la invitación para que puedan ver Rompiendo Barreras? Bueno, yo los invito a ver Rompiendo Barreras todos los miércoles a las 9 de la noche con repetición, los domingos a las 8 de la noche por Vos TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, la vamos a pasar increíble, créanme. Y de eso se trata, Gabriel y Margin, pasarla muy bien porque es un programa familiar donde le podemos disfrutar con toda la familia, puede estar la mamá, el papá, los niños, la abuelita y realmente eso es lo que hemos tratado, ¿no? De que la familia lo disfrute, que puedan estar ahí sin restricciones, la vamos a pasar muy bien, como dice Gabriel, vamos a disfrutar, vamos a conocer muchas historias y sobre todo nos va a ayudar a superar muchas barreras porque Gabriel nos va a inspirar en cada historia. Así es, gracias Gabriel y Yesenia por habernos acompañado en esta edición de Responsabilizarse. Espero que a ustedes también les guste este proyecto que lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes, para la familia nicaragüense. Vamos a despedirnos, pero antes les vamos a dejar el demo o la promo de Rompiendo Barreras. Ya volvemos. En Rompiendo Barreras, abrimos una ventana al mundo con testimonios de personas con discapacidad. La sensación que uno tiene al momento de estar en el juego, no te acordás de que tenés algún problema en la casa, de que andás en una silla de ruedas, se te olvida todo, en ese momento uno es feliz. Otros luchan por un empleo. Déjame decirte que es la parte más dura, es la parte más difícil. A mí me tocó visitar muchas instituciones que te cerraban la puerta. Su discapacidad no es una barrera para cumplir sus anhelos. Seguir luchando con nuestro objetivo principal que es ser el proveedor máximo de las empresas en Nicaragua. Rompiendo Barreras, un espacio audiovisual en pro del desarrollo integral de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Es hora de romper barreras. Soy Gabriel Cuadra Holman, bienvenidos a Rompiendo Barreras. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.